La corona decretó pena de muerte en mi contra. No puedo pisar ningún puerto español. De libertadora mendigo. Tenías que revolverlo todo con tu desgraciada revolución. Estoy dispuesto a comenzar de nuevo. La libertad merece que uno empiece una y otra vez. Es mejor tratar de viajar a Inglaterra para pedir ayuda. Te pido por favor, recibas al legendario Bolívar. Si es por los ingleses, a los americanos nos van a sosburgar por 100 años más. Mi enemigo es todo aquel que sostenga la esclavitud. ¿Quién compró tu honor? Él habla en nombre del rey de España. Bolívar pronto dejará de ser un problema. El imperio español tiene todas las de ganar, pero rendirse no es la opción, presidente. Él te paga. Vas a morir sin saberlo. ¿Tenés esposa? Porque nunca me volvería a casar. No nos dejan gobernar con nuestras propias leyes, cultivar lo que queramos. Esta vez no nos vamos a dejar engañar. Si no hay unión, no puedo darles nada. ¿A quién vas a poner a trabajar en el campo? A nosotros. Sin ellos no hay revolución. Cierren el bloqueo del puerto. Hay que impedir que se acerquen a Bolívar. A ver cuál de tus rameras se sacrificó por ti como lo hice yo. En cuanto partas, tu corazón empezará a latir por otra. No es poco lo que queremos conquistar. No puede ser poco lo que rieguemos. No es poco la libertad de todo un continente. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias por ver el video.